a generar la flexibilidad que les permita a los empresarios trabajar de la mejor manera y con el objetivo siempre de volver a la normalidad. Entendido, se podría dar el 1 de octubre como señala el decreto nacional o la provincia, al ser autónoma, va a evaluar su situación sanitaria. Vamos a esperar el decreto, vamos a hacer el proceso de discusión que hacemos siempre en el COE, convocar a quienes sean alcanzados por las medidas y ahí obviamente si el 1 de octubre se decide, implementaremos las medidas correspondientes. Muchas gracias. Ministro, vinieron a prestar informes aquí a la legislatura, ¿sobre qué temas en particular? Sobre el plan maestro del gobierno de la provincia, se ha presentado el régimen de obras de cada uno de los ministerios que tenemos y el objetivo justamente es modernizar el sistema de contratación para permitir que las obras puedan ejecutarse en tiempo y en forma, que sean menos costosas para el Estado, pero por sobre todas las cosas, que pueda cumplirse este plan que tiene como objetivo central generar las obras de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la provincia. ¿Y cuáles son los cambios? Los cambios van a tener que ver con un régimen de concurso, no se quita ningún tipo de control, sino que lo que se hace es eliminar pasos burocráticos. Tenemos que tener en cuenta que la ley de obra pública es una obra que tiene más de 70 años, que respondía a otros tiempos y que hoy hay métodos muchísimo más económicos, tecnológicos y de mayor trazabilidad que permiten además poder hacer las contrataciones en menor tiempo porque hay que tener en cuenta algo. En una economía inflacionaria cada mes que pasa es un porcentaje más de costo que tiene que asumir la empresa, que tiene que asumir el Estado y en definitiva todos los jujeños, con lo cual hacer procesos eficientes de contratación lo que permite es poder concretar las mismas obras, pero además que esas obras sean menos costosas para el Estado provincial. ¿Y cuáles son estos métodos de actualización, por ejemplo? No, lo que tiene que ver es aplicarse lo que tiene que ver con la normativa de concurso de precios, ahí el Ministro Stanik va a dar más detalles porque es su área la que tiene a cargo el régimen de contrataciones, pero generar pliegos de condiciones generales unificados que permitan reducir el tiempo por ahí que se tiene burocráticamente hasta que se aprueba, hasta que se llama, porque como decía el Ministro ahí adentro, muchas veces termina siendo un proceso que lleva cinco meses el llevarle la oferta al empresario para que pueda ofertar y en ese tiempo vemos hoy, por ejemplo, con el faltante hierro en el país que te puede subir de un mes a otro un 40% el precio de un insumo esencial en la construcción. Entonces la idea es aportar del sector público un mecanismo más dinámico de contratación y obviamente eso que permita que las obras sean más económicas, se ejecuten en menor tiempo y en definitiva, como digo, que redunden un beneficio para todos los jujeños.